esto es kernel tecnología dinámica hola gente como están sean bienvenidos a este canal gracias por acompañarnos primero que nada esa fuerza al canal suscríbanse huawei anuncia en mi guay 12 una nueva interfaz de usuario y nuevas personalizaciones en enfoque de huawei últimamente ha estado sobre harmony o west y ahora nos ha sorprendido con en mi guay 12 en mi guay 12 ahora es oficial y viene con una interfaz de usuario renovada así como toneladas de personalizaciones el lanzamiento de la nueva versión de la capa de personalización sobre android significa que huawei aún mantiene vivo en mi guay para dispositivos lanzados fuera de china estas son las nuevas características y cambios que trae en mi guay 12 trae una interfaz minimalista y realista según huawei el innovador diseño de la interfaz da vida al mundo digital la interfaz utiliza tres colores principales blanco negro y azul para una apariencia más limpia para la animación huawei dice que en mi guay 12 se inspira en cómo se mueven los objetos celestes en el universo notará en la forma en que ha diseñado la página de selección de idioma que tiene cada idioma en forma de esfera y en la animación de sincronización que imita un objeto celeste girando alrededor del otro personalización de la fuente en mi guay 12 permite a los usuarios ajustar no sólo el tamaño de la fuente sino también su grosor con un control deslizante de esta manera puede elegir la experiencia de visualización más cómoda un panel de control de fácil acceso con la nueva versión de mi guay los usuarios podrán acceder fácilmente a un panel de control desde cualquier pantalla en la que se encuentren con sólo deslizar el dedo el panel de control permitirá a los usuarios controlar la reproducción obtener acceso a la configuración bluetooth y wifi así como accesos directos y dispositivos conectados en device plus device plus es una función que permite una fácil colaboración entre dispositivos huawei tocar el icono de mate pad le brinda una colaboración multipantalla con mate pad los usuarios podrán hacer llamadas enviar mensajes y ver las fotos desde su teléfono en la pantalla de la tableta tocar el icono de mate book permite editar los archivos de su teléfono en su pc mientras que tocar el icono de huawei vision le permite disfrutar de los vídeos de su teléfono en la pantalla grande al tocar el icono de los auriculares la reproducción de audio cambiará de mate pad a huawei vision a los auriculares conectados mi time es la aplicación de videollamadas de huawei que se anunció como una de las características de en guay 10 en marzo de 2021 la nueva versión de la aplicación permite a los usuarios cambiar sin problemas las llamadas al huawei vision y volver a su teléfono rendimiento rápido y a largo plazo huawei afirma que mi guay 12 es rápido ya que las páginas webs y las aplicaciones se cargan a medida que se desplaza también promete que incluso después de un uso prolongado el tiempo de respuesta y el inicio de la aplicación serán fluidos como siempre seguridad en huawei 12 permitirá a los usuarios desbloquear su teléfono desde su computadora portátil cuando utilicen la colaboración multipantalla también podrán configurar su reloj inteligente como un dispositivo confiable para su teléfono aún no hay información sobre qué dispositivos recibirán la actualización en huawei 12 ni hay un calendario de lanzamiento una vez que se informen más detalles nos aseguraremos de traer esa información primero que nada esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto